Buenas tardes, bienvenido al presente de base informativo en directo. A esta hora nos vamos al Palacio Federal Legislativo. Allí se encuentra nuestra compañera Mariana Mata Dugarte. Adelante, buenas tardes Mariana, te escuchamos. Hola Mariana, un saludo para ti y a las personas que hasta ahora están en sintonía de Venezuela, nada de televisión. En este momento se realiza la instalación de la red de jóvenes parlamentarios. Escuchemos cómo se desarrolla esta actividad. El presidente Nicolás Maduro lo decía en una locución hace, a principios de año creo que fue, cuando instaló, cuando vino a dar el discurso, pero no recuerdo qué discurso, decía, somos poder. ¿Poder para qué? ¿Para qué Chávez dijo en el 94 que iba al poder? A las catacumbas del pueblo y al poder. Para que nosotros, jóvenes, en aquella época niños, en aquella época algunos no habían nacido todavía, y hoy están aquí con la oportunidad de ser concejales, diputados, legisladores. Para que esos que históricamente han sido invisibilizados, excluidos, hoy tengan el poder para hacer cambios profundos que permitan empoderar a esos excluidos. Y esa es nuestra tarea como parlamentario. Desde todos los niveles, el que es parlamentario comunal debe estar escuchando a su comuna, a sus consejos comunales, reunidos, debatiendo, proponiendo. El que es concejal debe estar construyendo políticas, ordenanzas, debatiendo proyectos de presupuesto que pide la alcaldía, el alcalde o la alcaldesa, sea de la revolución o sea de la oposición. Haciendo oposición donde toca hacer oposición. Tenemos que hacer oposición en aquellos municipios, en aquellos estados donde gobierna la oposición. Que por cierto, son muy malos gobernantes. Igual, el legislador debe estar escuchando su circuito, haciendo política. Y los diputados debemos estar en nuestro circuito, en nuestro estado, atendiendo a nuestra gente, dando a conocer las leyes, las propuestas, los acuerdos, el presupuesto, lo que le toca hacer a la Asamblea Nacional. Para seguir construyendo y fortaleciendo el poder que Chávez nos dejó. Y no es un poder para enriquecer a las élites, no es un poder para ser más poderosos a los que quieren dominar los recursos de Venezuela. Es un poder para que nuestra gente humilde, nuestra gente que resiste la guerra económica, nuestra gente que está en pie de lucha, buscando el camino económico junto al país, tenga en nosotros, los diputados, concejales, legisladores, la verdadera voz de cambio profundo que hay que seguir imprimiendo en el país a través de la revolución bolivariana. Muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Bien, eran las declaraciones del diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra sobre la instalación de la red de jóvenes parlamentarios que se realiza hoy desde el enciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde participan legisladores jóvenes de todo el territorio nacional. Podemos destacar que esta instalación de jóvenes parlamentarios se realizará durante hoy y el día de mañana con distintas actividades y mesas de trabajo que se llevarán a cabo acá en el Palacio Federal Legislativo y también una serie de actividades culturales y recreativas que se desarrollarán en diferentes espacios de la ciudad capital. Buenas tardes para todos y para todas. Qué buena energía con la que se está comenzando este encuentro que propone que podamos todos y todas organizarnos a través de una red de jóvenes parlamentarios, de jóvenes parlamentarias, que en definitiva pueda tejer los sueños de la juventud venezolana y pueda proyectarse hacia el futuro y que en el ámbito legislativo podamos seguir promoviendo todo lo que sea necesario para la verdad, para el cariño, para abrazar a las necesidades de nuestro pueblo. Gracias a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, por la oportunidad de que la juventud venezolana se organice, de que los jóvenes que están en espacios de elección popular, legisladores, legisladoras, diputados, diputadas, concejales, concejalas, parlamentarios comunales, hoy puedan estar aquí presentes desde esta instancia, desde la Asamblea Nacional, para la instalación de esta red. Quiero saludar a nuestro querido primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, el joven Pedro Infante, inspiración, ejemplo para la juventud venezolana. Quiero saludar también a nuestra querida hermana, América Pérez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Además, como ustedes saben, organizadora de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, está hoy también con nosotros presente. Gracias por acompañarnos y por esas palabras de introducción a nuestro querido hermano, diputado, joven, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, quien siempre con sus enseñanzas y con su verbo, también es ejemplo para la juventud venezolana. Bueno, yo quisiera precisar algunas ideas, empezando con dar un parte a todos los presentes sobre quienes estamos convocados y convocadas, quienes estamos hoy aquí en este espacio. 88 diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, 60 legisladores y legisladoras, 412 concejales y concejalas, 16 parlamentarios comunales, bueno, la juventud venezolana en espacios de representación popular, en espacios de organización popular, aquí presente en esta Asamblea. Creo que tenemos grandes retos como jóvenes en estas instancias parlamentarias, en estas instancias legislativas, tenemos la necesidad imperante de que como juventud nos organicemos para hablar de nuestra Venezuela, para hablar de lo afirmativo venezolano, para hablar de cómo hoy los jóvenes se organizan en pro de defender lo que significa ser venezolano, ser venezolana, defender nuestra venezolanidad. Pero además también tenemos ese gran compromiso y esa gran tarea de seguir escuchando a todo nuestro pueblo venezolano, escuchándonos todos y todas en pro de buscar en la instancia legislativa soluciones a las problemáticas de nuestra sociedad y especialmente a las necesidades, a las iniciativas, a las problemáticas que hoy vive la juventud venezolana. Es nuestra tarea poder traducir todas las necesidades de nuestro pueblo y poder llevarlos a la instancia legislativa. Por eso nos estamos encontrando. Para, en medio de las dificultades, en medio de cualquier tipo de circunstancia compleja, nos organizamos para buscar esas soluciones y como jóvenes legisladores, como jóvenes parlamentarios, podemos traducir todas esas necesidades de nuestro pueblo y llevarlas a la instancia legislativa. Es para nosotros un completo honor poder estar hoy en la conformación de esta red que debe abrirnos el camino hacia eso que queremos construir, nuestro proyecto de país, nuestro proyecto de futuro, donde podamos tener instancias de debate de forma permanente y donde podamos hacer esos planes, esos programas, esos proyectos y en materia legislativa seguir abonando a la alegría de nuestro pueblo y a la construcción de nuestro sistema social, que como lo diría el libertador Simón Bolívar, el más perfecto es aquel que puede garantizar la mayor suma de felicidad posible al pueblo venezolano. Como jóvenes, tenemos el gran reto, tenemos la gran misión de seguir promoviendo entonces todo lo que sea necesario para el bienestar de nuestra gente y en esta instancia legislativa, en esta instancia parlamentaria, debemos todos y todas poner nuestra voluntad, poner a disposición nuestra voz, poner a disposición todo nuestro conocimiento, porque además estamos llamados todos y todas a profundizar en lo educativo, en lo académico, estamos llamados y llamadas a profundizar en la activación del parlamentarismo social de calle, estamos todos y todas llamados a poner todo nuestro empeño para que desde el ámbito legislativo nuestro país pueda seguir siendo, como ya lo es en todo el continente y en todo el mundo, un ejemplo y un pilar fundamental para la legislación de avanzada, la legislación que habla de la inclusión, la legislación que habla del escucharnos todos y todas, la legislación que promueve que la juventud siga teniendo esos espacios de protagonismo que en Venezuela fueron dados por nuestro comandante Chávez y que hoy el presidente Nicolás Maduro sigue abriendo la puerta para que la juventud venezolana esté aquí, sentada en estos espacios donde puede ser la voz y puede dar el voto de la conciencia necesaria de todo el pueblo venezolano. Así que hoy se marca un hito en la organización popular, hoy se marca un hito en la organización legislativa de nuestro país y sobre todo se marca un hito en nuestra juventud porque hoy se instala esta red que proyecta y que promueve organización hacia el futuro. Por lo tanto, proyecta victorias para todo el pueblo venezolano y victorias para toda la juventud venezolana. Gracias a todos y a todas por estar aquí presentes. Gracias a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, por brindarnos esta oportunidad y porque desde hoy comienza una nueva etapa, una nueva historia en toda la organización de las juventudes venezolanas, de las juventudes parlamentarias. Bien, eran las declaraciones de la diputada Grecia Colmenares donde explicaba el alcance que tendrá esta red de jóvenes parlamentarios que se instala hoy acá en el Palacio Federal Legislativo. Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Recordemos que en esta red de jóvenes parlamentarios participan la juventud de distintos sectores del territorio nacional con la intención de impulsar y garantizar los derechos de este sector. Nos están excluyendo a los jóvenes tardíos. De verdad, yo no tengo ninguna otra palabra que decirle a todas y a todos ustedes más que gracias. Gracias, gracias de verdad por esta maravillosa iniciativa de organización, de insuflación, de ternura, de alegría, de risas, de trabajo, de correr hasta las catacumbas como nos mandaría ese tronco invulnerable. Hay un poema de Jaime Sabines, un poeta mexicano que a mí me recuerda mucho a nuestro comandante Chávez. Él refiriéndose al mayor Sabines, un antepasado que murió en la Revolución Mexicana, le decía, tú eres el tronco invulnerable y nosotros somos las ramas. El tronco invulnerable se llamó Hugo Chávez y todas y todos nosotros somos las ramas. Y gracias por esta maravillosa iniciativa. Gracias al trovador y poeta larense Ernesto Luis que es poeta también. Bueno, hay un amigo mío que dice que en Barquisimeto el que no es poeta es hijo de poeta. Así que estamos todas y todos en esta maravillosa iniciativa. ¿Por qué? ¿Por qué es maravilloso? ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué es imprescindible? ¿Por qué no hay manera de pensar en el futuro si no si no trabajamos con quienes están destinados a construir ese futuro? Lo demás es retórica. Lo demás son palabras vacías. Lo demás son consignas que son buenas, que nos entusiasman, pero se quedan allí, se quedan en la palabra. Si no cumplimos la orden que nos ha sido dada por el tronco invulnerable, la orden que de manera terca defiende, sostiene y mantiene nuestro presidente Maduro, no vamos a quedarnos sino en la palabra hueca, en la retórica y en la consigna. Y la orden es peinar cada palmo de terreno, llegar a cada casa donde una mujer o un hombre venezolano sufren, llegar a cada comunidad para que se organice, para que busque, para que construya sus derechos, llegar a cada urbanización, a cada ciudad y en cada uno de esos espacios estaremos, no los representantes, no podemos aspirar a ser representantes de nadie. Es mucho más importante ser voceros y voceras de lo que la comunidad imponga con su voz, con su fuerza, con su organización. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de la construcción del futuro y cuando hablamos de que son ustedes las jóvenes y los jóvenes y eso es verdad, quienes están destinados como ramas jóvenes que son de ese tronco invulnerable a construir el futuro. Estamos hablando de derechos de derechos para millones de personas en este país a los que por siglos le fueron negados sus derechos más elementales. el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, el derecho a pensar libremente, el derecho al territorio, el derecho a la soberanía, negados, hasta el derecho a la identidad. En el año 2003, 2002, el comandante Chávez se percató, por poner un ejemplo, de cómo fueron pisoteados, cómo fueron negados, cómo fueron sustraídos derechos elementales a las grandes mayorías. El comandante Chávez se percató de que debían existir al menos tres millones de venezolanos mayores de 18 años que no contaban con una cédula de identidad. Es decir, las jóvenes y los jóvenes ni siquiera tenían el derecho a la identidad y eso perseguía un objetivo muy claro, porque ¿a quién le negaban la cédula? A los pobres, a las pobres. ¿Y para qué le negaban la cédula? A los sectores mayoritarios de esta población, para que no pudieran ir a votar por su comandante Chávez. Ese nivel de maldad llevada a robarle a las grandes mayorías el tema fundamental de una revolución. Una revolución se basa en distribuir, en cuidar, en mantener y en profundizar los derechos de las grandes mayorías. Estamos hablando de los derechos, de un tema de derechos, el derecho a la igualdad, el derecho a las discusiones relacionadas con el género, el derecho a la vida, el derecho a la educación en los niveles más altos que se puedan construir, el derecho a la voz, un derecho tan elemental, porque cuando aquí hablaban en la anterior constitución, que decían en nuestra época que la constitución es un librito amarillo que se reforma varias veces a lo largo del tiempo y se viola todos los días. Así se hablaba de nuestra constitución del año 61, que fue construida en estas paredes en el encierro de las élites, de las oligarquías, redactada por abogados que cobraban ingentes cantidades de dinero para que fuera una constitución a imagen y semejanza de las minorías, de las oligarquías que eran los dueños del poder en Venezuela, que se repartían las curules. Ustedes quizá les suena esto un poco extraterrestre, quizá digan de qué clase de ovnis está hablando este señor, pero así era, exactamente así era, y el dueño del canal tal tenía cuatro diputados y ponía a su hijo sutanito, menganito, fulanito, y eran diputados, gente que en su vida, por poner un ejemplo que me estoy acordando ahorita, que también es familiar de esas oligarquías, un señor que se llamaba, creo que se llamaba, Enrique Capriles, le compraron una curul por Maracaibo y en su vida había ido para allá, por el Estado Azul y fue diputado, y en su vida había ido para allá, y el dueño del periódico tal era diputado, y el dueño de la emisora de radio tal tenía o compraba o le consignaban tres, cuatro, dos diputados, así era, y así se encerraban en estas paredes a construir leyes para qué, para los ricos, para los que sí tenían cédula, para los que sí votaban por ellos cada cuatro años, y por eso decían, no, nuestra democracia es representativa, ¿qué es representativo? ¿qué quería decir representativo en la Venezuela de finales del siglo XX? Representativo quería decir que el pueblo votaba cada cuatro años y al día siguiente de esa votación los representantes electos se olvidaban del pueblo y se vendían al mejor postor, como dijo el padre Cantor a la primera, se vendían al mejor postor, cobraban por los artículos de las leyes, cobraban por alguna asignación para algún estado, cobraban, les decían al gobernador tal, bueno, ahí te va la construcción de la carretera, te va la aprobación de los recursos con la empresa que vas a contratar, era la podredumbre, era la corrupción llevada al extremo de que casi nadie se salvaba en esas instituciones del siglo XX venezolano. Y es por eso, porque las palabras si no tienen un valor no existen, no sirven para nada, es por eso que nuestro comandante Chávez ha dicho nunca más la democracia venezolana será representativa, a partir de ahora hay adjetivos más hermosos que acompañen a la democracia venezolana, a partir de ahora son los adjetivos del futuro de la construcción de las jóvenes y de los jóvenes será participativa y protagónica. me quedó lo de William ayer en el discurso maravilloso se tomó como tres litros de agua en ese mismo hemiciclo en ese discurso tan lleno de verdad tan lleno de arteros dardos para denunciar el más brutal bloqueo la peor agresión que haya recibido esta república en los últimos 200, 170 años. Insisto, aquí estamos hablando de derechos y los derechos tienen tres opciones, tres vías. Lo que quiere la derecha que es hacerlos retroceder y si esta revolución ha construido casi cuatro millones de vivienda pues hubo una ley propuesta por la derecha aquí en el año 2016 que proponía derogar la emisión vivienda y quitarle las viviendas a los venezolanos y venezolanas que habían recibido y quien fue el prócer que trajo esa ley Julio Borges Julio Andrés Borges ese delincuente ese ladrón ese homicida palabra cierta y resulta que cualquier mecanismo de engaño al que puedan recurrir es un mecanismo de engaño para generar que retrocedan los derechos de las mayorías para que puedan nuevamente las oligarcas y los oligarcas volver a sentirse dueños de Venezuela volver a sentirse dueños de nuestra riqueza otra opción es que los derechos conquistados nos permitan decir oye se ha logrado bastante teníamos 22% de analfabetismo a finales del siglo XX ahorita no hay un solo venezolano o venezolana que no sepa leer o escribir hemos logrado las metas del milenio mucho antes de lo que había planteado la organización de naciones unidas hemos avanzado en los derechos de nuestros pueblos ancestrales hemos avanzado en los derechos de la mujer de la mujer maltratada agredida postergada que además conforma la columna vertebral de las al menos de la sociedad venezolana no se como es en otras partes pero aquí mandan las mujeres yo no se como es en otras partes y no lo digo en términos de relaciones de poder lo digo en términos de verdad yo al menos de mi remota infancia lo que recuerdo son mujeres mi mamá mi abuela mis tías y claro mi padre que estaba en aquel proceso de construcción de una revolución socialista en venezuela pero quien esta al lado de uno la mamá la abuela la tía quien lo cría uno como decimos aquí en venezuela entonces la mujer como sujeto imprescindible de derechos para el futuro entonces podríamos decir mira jóvenes los derechos de los jóvenes los derechos de las mujeres los derechos de los cultores los derechos de los campesinos los derechos de los pescadores los derechos de los estudiantes los derechos de los obreros y las obreras podríamos decir hemos avanzado bastante y hemos avanzado tanto que esa agresión que se está dando en contra del pueblo de Venezuela esas bombas esos misiles en forma de sanciones así llamadas lo que buscan es hacer retroceder esos derechos hacer retroceder el derecho a la salud que había logrado una cobertura cercana al 100% de toda la población los derechos elementales y además como no había logrado ningún otro país de este continente estaban estaban completamente defendidos y consagrados gracias a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro es por eso sino porque sino porque imponen más de 930 sanciones brutales en contra de nuestras mujeres nuestros hombres nuestras niñas nuestros niños nuestros abuelos y nuestras abuelas ¿por qué? para hacer retroceder esos derechos y por qué la defensa acérrima que hace el presidente Maduro de la población venezolana es la defensa acérrima para que esos derechos se mantengan y se acentúen y a eso voy en este momento podemos quedarnos tranquilos y decir mucho se ha construido ya pero ese tronco invulnerable llamado Hugo Chávez nos decía que en revolución todo punto de llegada es un punto de partida que uno no puede conformarse en revolución y decir ya llegamos aquí ya hemos avanzado bastante estoy un poco cansado eso implica de inmediato una actitud reñida con la actitud que debe tener una revolucionaria que debe tener un revolucionario debemos insistir en eso todo punto de llegada en una revolución es el punto de partida de qué de lo que tenemos que construir en el futuro y qué tenemos que construir en el futuro derechos derechos que se consagren a través del instrumento principal en este caso que tenemos las parlamentarias y los parlamentarios y que tiene el gobierno bolivariano las leyes y las acciones del ejecutivo y es maravilloso que hoy estén aquí más de 500 concejalas y concejales de Venezuela que son representantes que son voceros allí en los 335 municipios que tiene este país es muy importante porque a veces yo fui un tiempo trabajé como recolector de basura de Caracas porque era el alcalde de Caracas y salíamos con esos camiones a recoger la basura todas las noches del mundo y ¿sabes qué notaba yo? que se encontraban en mucha soledad las concejalas y los concejales que no hay una instancia y fíjense como todo punto de llegada es un punto de partida en revolución una instancia que nos agrupe a todos y que un municipio pueda decir lo que otro municipio escuchar lo que otro municipio está diciendo y probablemente encontrar soluciones comunes no es lo mismo una ciudad grande como Caracas que una ciudad más pequeña y fíjense como en su oportunidad Chávez propuso una cosa bellísima maravillosa que deberíamos retomar que es el derecho a la ciudad porque en Caracas hay ciudades y hay pueblos como los de Casas Muertas de la novela de Miguel Otero Silva ¿por qué? ¿por qué no tenemos todas y todos el derecho a la ciudad como un conglomerado y con una serie de prestaciones de servicios para los habitantes de esa ciudad? ¿por qué no retomamos eso? la ciudad como derecho la ciudad como derecho al crecimiento a la educación a la cultura al esparcimiento a la recreación al espacio público ¿por qué no nos vamos con los consejos comunales a discutir las leyes del poder popular que el presidente Maduro pidió que fueran renovadas no reformadas renovadas porque hay nuevas realidades lo decíamos no nos podemos quedar en la sensación del deber cumplido porque todavía no hemos terminado y en revolución nunca se termina por eso es la renovación de las leyes del poder popular por ejemplo la nueva ley de consejos comunales que no tiene ni dos semanas de haber sido de haber sido sancionada y que el presidente promulgó el lunes pasado esa es una ley fundamental con elementos muy nuevos que la hacen más ágil y que la hacen más democrática en el ejercicio cotidiano de los consejos comunales tienen que irse las concejalas a los concejales los parlamentarios de los consejos legislativos regionales los diputados y las diputadas de la asamblea nacional a discutir con los consejos comunales y con las comunas con los voceros y las voceras con los miembros de los consejos comunales y de las comunas y preguntar y decir mira que te parece esta ley bueno yo creo que esta ley le haría esto le quitaría esto le pondría esto eso se hizo pero todavía nos quedan cuatro leyes no tres leyes tres leyes para aprobar la ley de la Contraloría Comunal por aprobar la ley de Comuna fundamental Sistema Económico Comunal y la ley del Poder Popular agárrenselas a ustedes concejalas concejales diputadas y diputadas agárrenlas y llévenselas a cada pueblo a cada calle a cada comunidad y que cuando esa ley venga aquí para ser discutida por las diputadas y los diputados sean unas pocas comas las que haya que cambiar porque ya está construida porque ya trae la voz del pueblo que según esta constitución es la voz de Dios es la única y verdadera opción de poder que tiene Venezuela lleven las expectativas discutan con los jóvenes y las jóvenes aquí permítanme no es una crítica es una autocrítica a veces en el desempeño de estas responsabilidades pasa que uno tiene tanto trabajo tantas reuniones tantas actividades que empieza a preguntarse a cuando fue la última vez que yo fui a una asamblea en el barrio tal o me reuní con los vecinos y las vecinas en la organización tal cuando fue la última vez que yo visité mi circuito que yo fui electa como fui concejala o concejal a la comunidad que me eligió concejala y concejal a discutir y hablar sobre los problemas sobre las necesidades hay algo que una vez el comandante Fidel Castro le dijo al comandante Chávez y yo todavía lo veo con frecuencia en el caso del presidente Maduro y es que Chávez y Maduro no pueden ser los alcaldes de los 335 municipios que tiene Venezuela tiene que haber una misión de trabajo en lo cotidiano en la tubería de agua potable que se necesita en la válvula que se rompió en la recolección de aguas hervidas en la construcción de muros en el asfaltado de vías en el alumbrado público en la energía eléctrica en el agua en el gas doméstico ¿por qué no se convierten ustedes en voceras y voceros de esas necesidades de esas expectativas y nos obligan a discutir permanentemente sobre esas necesidades en orejas en ojos de ese pueblo que confió en su momento en todas ustedes y en todos ustedes sé que les queda un trabajo muy arduo en estos tres días dos días de deliberaciones sé que hay diez mesas de trabajo que se han instalado por estos temas que incluyen el parlamentarismo de calle que incluyen la contraloría social que incluyen el parlamento comunal las leyes del poder popular las necesidades de la juventud no incurran perdónenme que se los diga en el error de que las jóvenes y los jóvenes empiecen a verlo ustedes como diferentes a ellos porque empiezan a hablar diferente o actuar diferente o a a a a a a desenvolverse en espacios diferentes esto es un accidente la verdad lo que existe lo que es a lo que ustedes están obligados es a las calles de su ciudad a las calles de su barrio a las calles de su organización calle y más calle pueblo y más pueblo democracia y más democracia aquí vinimos a hablar de derechos pero principalmente o de manera muy importante vinimos a hablar de hilos conductores de enlace de acercar la voz del pueblo a estos recintos y después de estas mesas de estas diez mesas de trabajo que todas y todos ustedes tienen podamos desarrollar un plan un plan en el que ustedes nos obliguen mira hoy tienes que ir para Machique a juro porque esto va a pasar en Machique este fin de semana esta asamblea esta discusión este plan de trabajo antes de que aprueben la ley de comunas los diputados y las diputadas deben traer la opinión de las comunas que existen en Venezuela sino que sino para que y quien puede ser el garante el contralor de que eso ocurra ustedes ustedes que no son otra cosa más que las ramas de ese árbol invulnerable que se proyecta hacia el futuro ustedes que construirán los derechos de las generaciones por venir ustedes que construirán la Venezuela que merecen nuestras hijas nuestros hijos nuestros nietos y nuestras nietas ustedes que son los dueños del futuro queda formalmente instalado la red de jóvenes parlamentarias y parlamentarios de la República Bolivariana de Venezuela y de paz eran las palabras del diputado Jorge Rodríguez presidente del parlamento venezolano en la instalación de esta red de jóvenes parlamentarios que se lleva a cabo acá en la ciudad capital durante su discurso pues ha invitado a estos jóvenes a discutir junto al pueblo las leyes del poder popular para fortalecer el trabajo que se hace desde el parlamento bien recordemos que estas actividades que desarrollan estos jóvenes están acompañadas con 10 mesas de trabajo que se estarán realizando durante dos días acá en la ciudad capital en la sede del palacio federal legislativo Marilyn es la información que nosotros podemos aportar hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio adelante gracias Mariana por esta información bien este jueves queda instalada esta red de jóvenes parlamentarios y parlamentarias van directamente a trabajar a debatir junto al pueblo y a las comunidades las diferentes leyes del poder popular y también para acercarse a las diferentes problemáticas del pueblo venezolano y para así generar soluciones nosotros despedimos este avance en directo gracias por acompañarnos